Estas a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo Zoom 95 son las 3 de la tarde en punto, me gusta cuando empezamos a la mera hora Como de costumbre en vivo acá desde el barrio de las 5 de mayo por el 95.5 LFM en tu radio También en internet puedes seguir la señal de Zoom 95 en tu Niverio, donde quiera que escuches Radio Selina Y el programa lo escuchas como podcast, ya una vez que sale el aire acá por la radio Está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en otras plataformas Bueno, básicamente donde quiera que tú escuches podcast Así que aquí vamos a estar platicando un rato de deportes Es martes y los martes son de Ugacio Buenas tardes, sube, espérate con nosotros El entusiasmo del 1 al 10, ¿en qué está? 12, carnal, 12 Es semana de kick-off de NFL increíble Así que muy entusiasmado Traje mi jersey el día, llevo 12 años con esta jersey Vintage Vintage, antes no me quedaba como camiseta, así me quedaba como jersey Pero sí, la verdad ando muy, muy, muy de buenas Me acordé, me acordé del episodio donde Homero entra a la escuela de payasos Y les dan pantalones bombachos de payasos Y dice, ojo, nunca había usado unos pantalones tan cómodos Hace cuenta, hace cuenta Pero sí está jersey de Terrell Sox, uniforme negro Y pues para conmemorarnos en un par de días juegan los Miss Ravens contra Kansas City Partido difícil, partido difícil, la neta El año pasado los Chiefs perdieron el inaugural Sí, no se me antoja que pase dos veces seguidas Las probabilidades no están de mi lado Pero vemos, no la tienen tan fácil los Chiefs tampoco O sea, siendo, siendo O sea, yo entiendo que dentro del periodismo La objetividad es muy importante Pero aquí somos más fanáticos Y van a ganar los Ravens este jueves No, no es cierto, si es un partido muy difícil para Baltimore Pues viene un equipo bicampeón En busca de ser el primer equipo tricampeón Uno de los corebacks más duros de toda la historia Y ante una defensa muy buena de los Ravens Pero igual está difícil Ese es el kick-off del jueves Ese es el kick-off, así es Y el viernes hay juego en Brasil El viernes es en Brasil El de... ¿Es este viernes? ¿Es este viernes? Sí, claro Packers contra Eagles Sí, vi mucha queja alrededor O sea, lo mismo de que hay mucho crimen Jugadores llorando que no quieren ir Que no saben por qué la liga los está haciendo ir O sea, se ha hecho muy controversial Más de lo que yo esperaba, la neta Sí, es viernes a las 5.15 de la tarde de nosotros Claro, bien Eagles contra Packers Los locales son los Eagles, ¿no? Sí, claro No iban a sacar un juego de Lamb De Lamb Obviamente, ¿no? Es la primera vez que está la NFL en Brasil Había controversia hasta por los colores ¿Te acuerdas? Sí Que no pueden usar el verde Que no pueden usar el verde Porque son los enemigos de los que juegan en esa Y luego está bien loco Porque lleva mucha seguridad E indicaciones de no salir O sea, es como si incluso las zonas de que Seguras slash turísticas Supuestamente turísticas Ajá Sí ha causado un poco de controversia ese juego Y se me hace raro también Pues no sé si la decisión de la NFL O no sé cómo surgió todo este show ¿Sabes cómo? De llevar la NFL para allá Ajá O sea, no de llevar la NFL para allá Sino el por qué empezó a molestar Sí dijeron de inseguridad y así Y entiendo Pero no sé O sea, estaba cantado desde hace más de un año Sí, claro Digo En Ciudad de México han estado año tras año Este año no No, llevan algunos que no Desde aquel gran partido que nos quitaron De los Rams contra los Ships Recordemos que ese es recordado Como uno de los mejores juegos de toda la historia Y le tocaba el Estadio Azteca Y le tocaba el Azteca Y se canceló por los premios MTV Sí, algo así ¿Cómo se llama? Que echaron a perder Creo que fue el No sé Un festival que hicieron en el Azteca Y que echaron a perder el terreno Sí, fue un concierto Unos premios algo así Echaron a perder el campo Y se terminó jugando en Los Ángeles ¿Qué juegazo fue? Se terminaron de qué? 54-51 Sí, no, insisto Bueno Sí, nos robaron un gran juego Y luego la pandemia Y ahora con eso De las remodelaciones de los estadios Y el Mundial Ay, güey, tiene sonido Sí Que quién sabe Cuando nos vayan a devolver un juego Igual Sí Si estaría chilo Claro Yo creo que ya O sea Pasando el Mundial Que va a ser el próximo año El 2026 es el Mundial Sí Yo creo que ya Pasando las remodelaciones Más bien Regresa todo Porque sí Pues año tras año Ya era una tradición Y eso estaba bien chilo Claro Igual que la NBA Viene cada año Igual que Grandes Ligas Viene cada año Regresó UFC Este 2024 Después de 5 años también Sí, sí Entonces es bonito Que las Grandes Ligas En todos los deportes Visiten el país Y claro Todos están buscando La globalización ¿No? La NBA Creo que es el Quien ha hecho el mejor trabajo En globalizar el deporte O la Liga Es que también te pones a pensar Las maneras de globalizarlo Son los deportes De alguna manera Más accesibles de jugar El fútbol El básquetbol Que es una pelota Y un aro O dos palos Que sean la portería ¿No? Ajá, sí, mon O dos piedras Pues, ¿no? En la calle Exacto O sea, para jugar Americano realmente es caro Sí, mon El flag Pon tú que no tanto Te pones dos paliacates Y una pelota Pero el Y yo siento que por eso Tiene potencial el flag De llegar a más gente Pero comprarte casco Comprarte shoulder Taquetes Conseguir un campo Que mida lo suficiente Si me explico O sea, es más Más lata, vaya Oye, por cierto ¿Hay plata en el mundial de flag Para las mujeres mexicanas? Felicidades Están bien duras Es sabido Han quedado campeonas también Y chavrauta A todas las morros Que juegan flag en el país Están bien pesadas Sí, la neta, sí Machín Creo que México Va a ser contendiente En Los Ángeles No, sin duda Y las morros aquí de Sonora Especialmente las de Sonora Están durísimas Están pesadas Sí, sí Yo tengo una camarada Que juega Sí Y siempre me han invitado Fíjate a ver Y malamente Un saludo a Roberto Salgado Que siempre me invita Y le digo ¿Dónde van a pasar los juegos En ESPN 8? ¿Diocho? Para verlos No, a mí sí me gustaba mucho Y cuando jugaba yo La verbena se ponía bestial O sea Sí, Machín Así como en las películas De los juegos universitarios Cuando quería un juego Una juvenil Luego Final de las morras En flag Y final de los vatos Y pues o sea Te puedo decir Cientos de personas En la verbena Sí, qué curado Bestial de un riajo O sea Saludos a las ladies Sí, va a estar muy bien En los olímpicos Digo Honestamente Yo tengo que ir un día Y sentir eso pues ¿No? Para Sí, claro Sí, para que te guste Vaya Para clavarte No, y más si te Si te gusta el americano Es fácil Ok O sea, porque Tú por ejemplo No lo sigues tanto Porque tienes un Terrible equipo Y yo lo entiendo Sí, estoy decepcionado Sí, sí Disculpen ustedes Pero Pero Si ya te gusta un poco Darle la oportunidad Al flag De verlo es muy bueno Jugarlo pues depende De qué hayas jugado Yo como bordo Insisto No es tan divertido No hay golpes Sí, no hay golpes Pero ¿Cuánto tiempo le das Para que la NFL Se convierta en flag Fútbol? Uy ¿10 años? Lo hemos hablado Algunas veces Es una discusión Que Siento que va para allá La verdad O sea, no sé si 10 años Siento que la parte Que es fanática De la NFL Son muy aferrados Muy arreglados No me va a permitir O sea, obvio que no No, ajá Obvio que no Por ejemplo En California Creo que pasó una ley De que no se podían No podían jugar Fútbol americano Hasta cierta edad O algo así Ok Y toda la raza Del sureste Enojado Claro Todos los texanos Y así Por ejemplo Texas es de que El corazón De fútbol americano El americano empezó En Ohio creo Pero en Texas Es donde Naces con casco ¿Sabes cómo? Ok Sí, no lo van a permitir Obviamente Pero sí Ha cambiado mucho Las reglas Y cada vez Pues son más blandengues Es más seguro que nunca Eso es lo más curioso Es más seguro que nunca Sí Las lesiones van a seguir pasando Carnal Joder Hay como mil piscos lesionados Te puedes lesionar Levantándote De tu asiento ¿No? En el cine Por ejemplo ¿Dormirlo? Sí, pues O sea Sí, claro Se despierta Y anda chueco Pero es un precioso deporte Que yo lo voy a disfrutar Mientras lo tengamos Si me agüito un poco Estuve escuchando esta semana El podcast de Julian Edelman Y habla de cómo ¿Con quién estaba este vato? Con Cooper Cup Receptor de los Rams Y hablan de cómo Ya es mucho más Soft Mucho más tranquilo Este deporte Hay menos golpes Y eso que Julian Edelman Empezó la carrera En 2007 2008 O sea Cuando ya estaba Diluido el fútbol americano Pues ya iba bajando Iba de bajada Todavía los 2010 Fueron buenos años Hasta el final Pero sí O sea Si es una persona Que le tocó Esa transición A donde se hace más fácil Jugar de manera ofensiva ¿No? Donde todas las tacleas Son castigos Donde todos los golpes ¿No? O sea Te terminan siendo Es que eso es lo curioso Puedes golpear limpiamente Pero si se ve muy rápido O si la gente hace ¡Oh! Te tiran un flag Y eso es lo criticado Realmente Porque hay veces que Obviamente se nota Que es targeting Que te está pegando Con el casco O que te pegó a destiempo Pero muchas tacleas A los corebacks Que son tacleadas Limpias Se marcan como castigo Porque se ven feas ¿Se lo debemos a Tom Brady? Es que sí O sea Pero no No por tramposo Sino Porque si fueron tramposos Los Patriotas No nos hagamos Sino porque Yo discuto Mira Te voy a compartir Un poco del contexto Yo discutía mucho Con un amigo Que se le va llorando De que ¡Ay! La NFL Es la nueva WWE Y no sé qué Sí, yo soy de esos De que está arreglado ¿No es una plática Que tuvimos tú y yo acaso? No, no No soy tu amigo ese Era otro Que ni es tan mi amigo La neta Me caí mal Pero bueno Y yo defendía mucho A esta liga De que Es ridículo O sea, yo entiendo Que hay cosas ¿No? Un poco amañadas Pero no está scripted Tal cual No, claro Pero luego empezó A cambiar mi postura Porque empiezas a ver Ese tipo de penalidades Empiezas a ver cosas Por ejemplo En el Super Bowl Creo que fueron Como 10 castigos Que no le marcaron A Kansas Y castigos Que cualquier persona En Varsity Jugando Lo identifica Holdings Ridículos Que dices ¡Ay! O sea ¿Cómo defiendo esto? Y luego más ahorita Por ejemplo Sacaron un video hype Para empezar la temporada De la NFL Y el MVP De la temporada pasada La Mark Jackson Mi querido quarterback Sale una vez en el video Pero Taylor Swift Sale 5 Y todo bien Con Taylor Swift O sea Me encantan sus fans No me maten Pero Pero No juegas en la NFL ¿Qué te dice esto? Que la liga Está más concentrada En vender vistas En vender publicidad En que la gente la vea Que en dar un Buen partido Y ahí Como que ya Estos años He cambiado la postura Pienso que obviamente Ahí están amañadas En todas las ligas Pero la NFL Se me está haciendo muy Descarada Y muy ¿No? Es una relación tóxica Porque la amo Moisés La amo Amo esta época del año Amo este deporte Amo esos juegos Pero pasan ese tipo de cosas Empiezas a ver como Se está forzando Un producto Y dices ¡Ah! Como matan un deporte Tan puro y hermoso ¿Sabes? Sí Hugo agitando A los viejitos enojados Que dicen los viejitos enojados La maldita narrativa Lo hizo de nuevo No sé Yo también hay veces Que le creo más Y es un dicho muy recurrente Acá Que yo Que yo Menciono Que le creo más A la WWE Que a la NFL Sí realmente ¿Tan así tú? Sí Esos Esos regresos De Kansas Cuando están perdiendo Por 20 puntos No han hecho nada En tres cuartos Y en dos minutos Alcanzan a ganar el juego Ay Dios mío Yo no sé Es lo que te digo Yo no sé Por ejemplo El comeback del Super Bowl Del 51 Creo que fue el primer El primer Super Bowl En la historia O 50 En ir a tiempo extra El de Patriotas Contra Falcons Timón ¿Qué dices? 28-3 28-3 ¿Sabes cómo? Sí Pero nada Realmente no pienso Que esté Tan amañado Pero En los 90 Los árbitros Favorecían a Jordan Y eso es un hecho histórico Han hablado Ex-coaches Ex-jugadores Del mismo equipo Ex-árbitros Diciendo Pues no se la voy a marcar a él O sea Se cita a Phil Jackson Diciendo Yo sé que era castigo Pero ve a quién se lo marcaste Regañando un árbitro Porque se la marcó a Jordan Y sabe qué es pedo Es la misma estrategia 20 años después Promoviendo una imagen Que puede llegar a globalizar la liga Y hacer que vendan más publicidad Que al final de cuentas No sé O sea Se hacen curiosos Porque están farmeando Nuestro tiempo en la tele Ajá No importa cómo No les interesa el juego Lo entiendo No estoy peleado con eso Nada más están farmeando Que ahí estemos Y estemos Y estemos No sé Oye No sé La pregunta del día es ¿Usted le cree más a la NFL O a la WWE? Mándenos mensajes al 6621-73-1390 Es el número de WhatsApp Acá los recibimos con mucho gusto También notas de voz Díganos cuál es su expectativa Qué tan entusiasmados están Con el kickoff de la NFL Que es este jueves 5 de la tarde Este jueves a las 5 5 de la tarde El kickoff en el Arrowhead Ganarán los Chiefs Perderán por segundo año consecutivo Serán tricampeones Los primeros en la historia En lograrlo Estaría buenísimo Tantas preguntas Tantas historias que contar Que comienzan el jueves Qué bonito Sí, ya comienza este bello deporte Sí Y bueno Antes de seguir hablando De NFL Yo creo que este programa Va a durar 3 horas y media Claro que sí Los voy a invitar a comer Al burro feliz Recuerden que el burro feliz Está en Reforma 11 En la colonia San Benito De hecho Hoy compartí una historia En una de las charolas Surtidas del burro feliz Que son una gran opción Para esta Bueno Para cualquier temporada Pero Septiembre Que es el mes de la patria Y que usted Señor, señora En su oficina Busca un pretexto Para celebrar Celebra el mes de la patria Con una charola Al burro feliz Son 30 burritos surtidos Trae quesadillas Rinde cada charola Para 10 personas Más o menos Y las pueden ordenar Al 213-0803 Órdenelas usted Con anticipación Y también Ofrecen el servicio De banquetes Si van a tener Una fiesta mexicana Una gran opción Es que el burro feliz Vaya y Atienda Esa fiesta Con un bonito bufete Ponen las bufeteras Con diferentes guisos No precisamente Son burros Bueno, si usted Desea burros Está bien Están las charolas Pero tienen Diferentes opciones 2-13-0803 Burro feliz Reforma 11 Colonia San Benito Ahí a dos calles De Luis Encinas Por supuesto Que como siempre Agradecemos a Son Río Dental La clínica dental Que está Por el paseo Río Sonora Selvado del Río Dentro de la plaza Río Sonora Ahí usted puede Atenderse Lo que sea Que necesite Para sus dientes Una limpieza Un blanqueamiento Si necesitas Brackets Si se te quebró Una muela Y necesitas Que te la arreglen Son Río Dental Es una gran opción Toda la información Sobre los servicios Que ofrecen La ubicación Y para hacer Una cita Vía Whatsapp Lo puedes hacer A través del enlace Que tienen en su Instagram Encuéntralos como Arroba Son Río Dental Y haz una cita Agenda tu cita Hoy mismo Arroba Son Río Dental También agradecemos A la Classic Barber Que están en la Plaza Nova La Plaza Nova Está por el Bolivar Colosio Al poniente de la ciudad Pasando el Quiroga A mano derecha Más adelantito Vas a ver la Plaza Nova Ahí está Classic Barber Ahí está Classic Barber Ellos atienden De lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Y es bien sencillo Agendar una cita También con ellos Lo único que tienes que hacer Es ir a su Instagram Los encuentras como Classic-BarberHMO Tienen un enlace En su perfil Que es para las citas Ahí dice Citas Classic Barber Le vas a dar ahí Con el dedo Desde tu Instagram Te va a mandar otra ventana Y ahí vas a seleccionar Los servicios que necesitas Vas a seleccionar Después al profesional Que te va a otorgar Ese servicio O los servicios Luego te va a mostrar Los días y horas disponibles Lo vas a seleccionar Y va a quedar agendada Tu cita De hecho te va a llegar Un correo Con la confirmación Así que Así como se los platiqué Lo estoy haciendo yo Fíjate Acabo de hacer mi cita Para este viernes ¿Sabes por qué? Porque el viernes Tiene show De Juan Carlos Vargas Aquí en La Gloriosa Mi amigo El Alto ¿Cuánto? Sí ¿Algo bien? Fíjate El viernes Tiene show El viernes Sí hay que ir Habrá que ir Saludos a mi amigo El Alto Sí saludos Que es internacional ahora ¿Por qué? Te acaba de ir a Costa Rica A dar un show Ah Qué chilo Va a andar de gira Próximamente Es el último show Que va a dar acá en Hermosillo En mucho tiempo Son chistes nuevos Entonces Va a ser aquí en La Gloriosa Viernes Es más Vamos a regalar un par de cortesías ¿Te parece? Sí No pedí permiso Pero lo vamos a regalar Sí ¿Quién quiere ir a ver el show De tu amigo El Alto Acá en La Gloriosa? Acaba de subir un reel Muy divertido Ya sabes En su rutina esa De su amigo El Rico Que fue una Bueno Mejor véanlo Sí Pues sí Para qué lo voy a platicar Lo vas a matar El chiste no es mío El chiste no es mío Arroba a tu amigo El Alto Sí Si alguien quiere Tenemos un par de cortesías Así que nada más pídanlas 6, 6, 21, 7, 3, 13, 90 Una nota de voz Los comediantes de Hermosillo Los quiero mucho Sí La neta Yo soy entusiasta de la comedia Íbamos a ir Liz y yo a mi compa Hace años Cuando ellos iban comenzando acá Y nos tocó acá Showsitos de No sé Siete personas En la espuma acá Ajá En la espuma artesanal En otros lugares así Leve Y ha crecido ¿No? ¿Qué es tu quemón favorito De todos esos? Juan Carlos Sí En la neta Era mi Era a quien más Con quien más me divertía Cuando iba yo a los shows Sí Me gusta mucho también El Simón y el Camacho Y luego ya coincidimos O sea La vida nos cruzó Qué curado Sí Qué curado La vida nos cruzó Así funciona Simón Sí Tenemos un par de cortesías Entonces Ah bueno ¿Quién me faltó? Quino Ranch Terranos Campes El mar Por supuesto Están en Valle de Quino Solamente Siete minutos de la playa Allí puedes tener un terreno Campestre Desde 500 metros cuadrados Toda la información Que necesitas saber Sobre Quino Ranch La ubicación El mapa interactivo Los números de contacto Las fotos y videos De los terrenos Y las diferentes etapas Que tienen Están en QuinoRanch Punto com O en sus redes sociales Arroba QuinoRanch Oficial O en Eso es en Instagram Y en Facebook Que están como QuinoRanch Terrenos Campes Y el mar Anímate hoy mismo Aprovecha Por cierto Estamos transmitiendo Hoy sí lo logramos Hoy sí conseguimos Transmitimos en vivo En YouTube En YouTube Qué gusto Más que bien Saludos a la gente Que nos están viendo Los 350 mil 500 Vivos Que están ahí conectados En YouTube Suscríbanse Y a todos los que lo están viendo Resubido también También sí claro Déjanos comentarios por ahí Denle like Y ya vamos a entrar Ahora sí en materia ¿Ahora sí? Sí ¿Por dónde vas a empezar? Ya volvemos a los sports Simón Zoom comedy Ya Pues con qué empezamos Ya están los kick-offs Ya está la gente lista ¿Quieres ir juego por juego Los que vienen esta semana? Los primeros juegos Claro Dale Los primeros juegos Pues la primera jornada Recordemos que ahora son 18 semanas Cada equipo juega 17 veces Y descansa una El primero Arrancando el jueves A las 5.20 Son los Ravens Contra los Chiefs Todo mi conocimiento Acumulado En la historia De este querido deporte Me dice que van a ganar los Chiefs Ok Pero lo mandamos Por la ventana Porque el corazón manda Y vamos Baltimore Contra esos Terribles jefes De Kansas City No Espero Anticipo un juegazo Y digo anticipo Porque Generalmente Cuando juegan estos equipos En temporada regular Aclaro Es muy buen juego Este partido Fuera de que decepcionó Ya que los Ravens Perdieron Se metieron el pie En los playoffs Juego de campeonato Juego de campeonato El partido fue aburrido O sea Ok Si no eras fan De ninguno de los dos No la pasaste tan chilo Si eras fan de los Chiefs La pasaste increíble Si eras yo No Claro Pero el juego en sí No estuvo bueno Así que yo anticipo Un juego bueno Digno de kickoff De NFL Packers Eagles Yo creo que gana Packers Ok Es de Brasil Si yo creo que Ambos equipos Obviamente tienen calidad Especialmente en la posición De coreback Pero Siento que Águilas A pesar de la Adquisición de Chacon Es un equipo que va Ya de salida O sea En decadencia Se cerró la ventana De los Eagles Siento que sí Se está cerrando O sea No nada más Cada año Más viejos Sino que En este caso Por ejemplo Packers Van subiendo Ok O sea Siendo que los agarramos En eso ¿Sabes? Uno en ascenso Y otro ya Por ejemplo En los Power Rankings Yo no entendía Muy bien por qué Pero Packers Está en top 3 O sea Es de los equipos Favoritos en la nacional Actualmente Tienen todo que ver Jordan Love Que está jugando A un muy buen nivel Y que No importa quién Este receptor Él ha hecho Que funcionen O sea Así como lo hizo Rodgers en algún momento Pero con estos morros Son cuatro Y no se sabe exactamente A quién le van a dar Más volumen Pero este güey Está haciendo que El sistema funcione También tienen A Jacobs Que vienen los Raiders A jugar en Green Bay Siento que Eso sin duda Va a ayudar El juego terrestre Ok El domingo Cardenales contra Bills Es el primer juego Ese es el primer juego Es parte de los cinco juegos Seis Ajá En la mañana De la mañana Estoy muy emocionado Por ver a Marvin Harrison Jr. Con Cardenales Y también Porque pienso Que esta no va a ser Una gran temporada Para Bills Ok O sea Hablando de ventanas Creo que eso también Ya se ha estado Siento que si Queda así Así Para que entre el viento Sí Nomás que se ventile Ajá Probablemente a final de año Si no hay unos buenos resultados Puede que le corten la cabeza Al coach Ok También Siendo que pasa lo mismo La misma situación De Ravens Y es algo que Curiosamente está haciendo Patrick Mahomes Y Andy Reid El talento de ese equipo Y lo que han estado haciendo Año tras año No permite que otros ganen Como lo hizo Brady Y Manning Por 20 años Simón Así que yo Yo pienso Que gana Bills Pero pues Ojito O sea Siendo que es algo similar Cardenales no creo que sea Gran impacto Pero Marvin Harrison O Junior Sí Puede ser una diferencia Sí siendo que Puede ser una diferencia Ok Bengals Patriotas No hay mucho que hablar Bengals Y Andy Sí Nuevo coach para Patriotas Sí Y nuevo coach Jared Mayo Que jugó muchos años Con Patriotas Era linebacker Conoce el sistema Sí Y también Es que eso es lo emocionante No sabemos a qué vamos Porque hay nuevos coordinadores En ambos lados del balón Del lado defensivo Me emociona Porque sigue siendo Mente defensiva Sigue trayendo escuela De Billy Schick Que pues él era O sea Coach defensivo A pesar de ser head coach Simón Y siento que Que Lo que va a ayudar En este En este nuevo rol Es la ofensiva Con el corredor El ¿Cómo se llama? Steven No me acuerdo El corredor que tienen Ok Como que Patriotas Siempre ha tenido Este cotorreo Con los corredores De que No importa quiénes son Uno te puede dar Un juegazo una semana Y la semana no Y como que Bill Billy Schick Siempre ha estado Y Josh McDaniels En su tiempo Siempre han estado viendo Semana tras semana No nada más Un workhorse Simón Un vato duro Pero siento que este año El rol va a cambiar Y sí siento que le van a dar Un poco más de rol A este güey Espero porque lo tengo En el fantasy Pero igual creo que Gana Bengals No creo que no juegue Jamar Chase Que está emberrinchado Por el contrato Pero no manches O sea Joe Burrow Recuperándose Terminó muy bien Las últimas cuatro Cinco semanas El año pasado Recuperándose De No me acuerdo Si era el tobillo O el Aquiles Pero empezó muy golpeado Simón No me encantan Los Bengals Rivales divisionales Pero no creo que pierdan Este juego Gigantes vikingos Ese está más cerrado Por ejemplo Pero se lo doy A gigantes ¿Por qué? Número uno El receptor novato Malick Numbers Siento que está junto A Marvin Harrison Jr. Y que va a tener Un gran impacto Número dos Daniel Jones Se ve increíble Con barba O sea Dios mío Se ve increíble Con esa barba Ok Yo lo veo y digo Claro güey Vas a ganar ¿Sabes? No Y objetivamente Pues vikingos Se queda sin No está Kirk Cousins Que era el año pasado No está ¿Dónde se fue Cousins? Está Él empieza en Atlanta Atlanta No está el coreback novato Que es J.G. McCarty Lesionado Y viene Sam Darnold Que ha fracasado En tres equipos diferentes Y pues no ha fracasado O sea Cumplió diferentes roles Nada más fracasó en Jets Ok Pero igual no creo que cumpla Jets O sea Justin Jefferson Viene listo Viene pilas Sigue tirando Sam Darnold Ok Y la defensa gigante Se reforzó machín O sea Vean ese Hard Knocks Está muy bueno Titanes Osos Quiero dársela A Osos Porque Titanes Siempre ha sido un equipo Sin obra Creo que lo decíamos La semana pasada Es como los Pistons No sé Sí Pero la temporada De Titanes Va a depender mucho De lo que haga Will Lewis Que es el coreback Actual de Titanes Los dos corredores Me gustan mucho Tanto Spears Como Pollard Que Pollard Tuvo una temporada Muy buena Hace dos años Con vaqueros Pero no volvió a brillar Igual siento que van a estar ahí Dividiéndoselo muy parejo Entre ellos dos Y eso le puede dar algo De oportunidad Después Pero creo que esa ofensiva De los Osos Viene tanto motivada Como con mucha potencia ¿Sabes? Pero son los Bears Pues al final Estoy de acuerdo Carnal Estoy de acuerdo Son los Chicago Bears A mí me gusta creer Tú le vas a Chicago Tú ves de saber algo así Que afortunadamente No le voy a los Bears Ni a los White Sox Pues sí Los White Sox Pobrecitos 107 derrotas 107 Sí O sea eso sí Peor récord en la estadión El único juego que he visto En las grandes ligas Era White Sox Contra cerveceros Creo Y ya no me gusta contarlo Sí No está chilo Toma El siguiente Son Panteras Contra Santos Carolina nada No pinta tampoco Es que Santos tampoco No es cierto Desde que ese Fred Drew Brees No era nada Y pues está Der Carr Simón Tratando de volver Dios mío Alvin Camara En los Rines Ya en los últimos años Santos está por entrar En unos años muy oscuros Para Drew Brees O sea ya de 2006 2005 Esperemos Pues se recuperen Siempre me ha gustado el equipo Ya no está El receptor Tomas La Nueva Orleans Me caen bien los equipos De Nueva Orleans Por la ciudad Es una ciudad Que me encantaría A visitar A mí también Sí Pero no pintan No Y Panthers tampoco Pero siento que Este core de Panthers Insisto Es el segundo año Que están ellos Y siento que vienen ¿No? Con viadita Igual no creo que hagan mucho Esta temporada ¿Sabes? O sea ¿Quién es el coreback? ¿El pelirrojo? El no El coreback es el Bryce Young Ah ok Es más chico que yo Moisés O sea es más chaparro No joven O sea mide De que uno O setenta y nueve Uno ochenta Ok Así a lo Drew Brees Justamente Ese juego Podría irse empatado Tres tres Güey Pero se lo vamos a dar A Panthers Confiando en que El coreback De segundo año Sí lo puedo imaginar El año pasado No me acuerdo Quién fue Si alguien nos puede Mandar un audio Ahí el mensaje Quién fue Pero era Denver Contra No me acuerdo Qué equipos Y Patriotas O quién Que terminaron O Raiders Incluso que terminaron Seis tres No me acuerdo O sea Y fue un jueves Y yo estaba Esto es lo peor ¿Por qué estoy viendo esto? Steelers Falcons Ese va a estar bueno Falcons Definitivamente Viene con una ofensiva Durísima Durísima Y confío en que Con este coach Hagan brillar Los jugadores que tiene Kyle Pitts De cerrado Drake London De receptor El B. John Robinson De corredor Y un coreback Experimentado Que es el rey Del MIT Que es Keir Cousins Keir Cousins Pero Pero Creo que es un upgrade El estafador Keir Cousins Sí, no, sí Es el mayor ladrón En la NFL Sí, machín Pero lo quiero mucho O sea Tiene mucha carisma Así que se lo perdono El Julio me mandó Un meme hoy De cuando estás eligiendo Yo creo que ya lo has visto ¿No? Estás eligiendo A tu coreback Para El Fantasy La escena de Family Guy De los burros Y nomás porque tiene Lentes Que es Keir Cousins Está ahí curado ¿Qué le dice? No sé qué tienes Pero Me encanta Tú eres Keir Cousins Me están dando paquetería En este momento Ay, Dios mío Jaguares contra Delfín Ah, gana Falcons Steelers No quedaron a Duke Uy Mucha suerte Esta temporada Los aborrezco Pero pues Steelers ¿No? Sí No me emociona Tanto esa ofensiva Sin a Duke Y la pretemporada No, no, no Se vieron mal Más allá de no verse bien Russell Wilson fue elegido Capitán Había mucho dilema De que si lo banquean Ajá Si lo banquean Que show O sea, va a seguir siendo Capitán O qué pedo Pues Ya lo verán Ya lo veremos ¿En quién confiarías más? ¿En Justin Fields? ¿O en Russell Wilson? ¿Como coreback titular? Eh A la bestia ¿Tú como en tu experiencia De coach De fantasy? Eh Russell Wilson o Justin Fields Russell Wilson ¿En tres o dos? Yo confío más en Russell Wilson Sí, o sea Está viejo Pero está experimentado Eh Y pienso que puede Hacerle bien a A este equipo ¿No? Eh Jaguares Dolphins Eh Yo creo que Jaguares Tiene un buen coreback Pero no hay mucho Alrededor del coreback Ok Y pues Por simple descarte Creo que Dolphins Se lo lleva Una ofensiva más experimentada ¿Qué onda con Trevor Lawrence Entonces? Eh Trevor Lawrence Es que es buen coreback Pero no tiene mucho alrededor El coreback que tiene Pues promete El cerrado también ¿Cómo se llama este vato? No me acuerdo el nombre El cerrado Es bueno Pero no más no No siento que Dolphins Pues tienes a Tyreek Hill Tienes a un corredor Que fue el número 12 El año pasado Eh Que igual no creo que vuelva A tener la misma producción Pero es una ofensiva buena Y Tuba ha jugado al nivel ¿No? Tuba no está lesionado ¿Ah? No Tuba no No está lesionado Eh Todavía Todavía Simón Está Tejanos contra Colts Que ese es un juego Un must watch Ok Yo creo que Colts tiene una Ya tiene más oportunidad Oportunidad perdón Con el regreso de Anthony Richardson Que es el coreback Y Tejanos pues viene bien duro Terminó bien duro La temporada pasada El coach Que ya no es novato Segundo año de coach Junto con el coreback De McCrion Y el coreback ¿Cómo se llama el coreback? C.J. Stroud C.J. Stroud C.J. Stroud Sí, claro Novato del año Sí Se reforzaron machín Machín a la ofensiva Una ofensiva que ya era dura Ya era peligrosa No sé cómo le va a ir a Joe Mixon Corriendo Pero la defensa igual Sólida ¿No? Como la tenían Tejanos Hace como 10 años Esos Tejanos del 2011 Eran duros Los Tejanos no me molestan Es un equipo así De los que me cambian De los que me cambian Igual a mí O sea Y a mí sí me dolió En su tiempo Que tenían a J.J. Watt A Brian Cushing A DeAndre Hopkins Y nunca hicieron nada Nada Eso fue lo difícil Luego está ¿Quién lo gana entonces? Yo creo que Tejanos Perdón Sí, sí, sí Tejanos Colts Siento que puede empezar Un buen core De jugadores E insisto La americana está igual de dura Que la oeste En la NBA La americana va a estar Este año Brutal Ok Suena bien feo Lo que voy a decir Así que me disculpo Antemano Ajá No lo digo mal Ni lo deseo No me gustaría que pasara No se lo deseas a nadie Pero creo que sería Muy bueno para la liga Si se lesiona Dios mío Patrick Mahomes O sea, escúchame O lo suspenden un año Algo así Quiero saber Ajá Siento que Si es que venden más Estoy de acuerdo Pero quitándolo O sea, hablo de la liga No para las ventas Ah, ok Sino para el fútbol Para el deporte Para el deporte Ok Quitándolo de la ecuación Tienes una oeste En el aire Así Nadie te puede asegurar Quien es el siguiente al tiro Te pueden decir Ah, que los Ravens Te pueden decir Ah, que los Texans Que los ¿Quién te gusta? ¿Quién está en la sur? No, en la sur No hay nada Los Colts O sea, los Chargers O sea, hay equipos pues Ok Y siento que no teniendo El equipo durísimo En la ecuación Lo haría más entretenido Que no lo deseo No quiero que pase No Estaría Chilo Nobertán De Taylor Swift También Pero bueno Eh Raiders Chargers Ya al mediodía ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Qué gacho ¿Ves? Porque no tengo nada De entusiasmo Sí, pues sí ¿Qué te digo? Chargers Eh Gana Ok Raiders Pues la neta Creo que es un año De tanqueo Híjole Aunque no le guste Lo mejor de Raiders Es su coach Siendo que es de los pocos coaches Así como Dan Campbell En Detroit Siendo que es de esos coaches Que hace que un jugador Digamos con un overall De 70 Lo de todo Ok Y llega un 90 Siendo que motiva ¿Quién quedó de coreback? Con Conner A Jordan Minchow Ah, no quedó el otro No, Conner está banqueado Minchow va a ser el titular Y la neta Me gusta el Que quedó banqueado Pero Minchow también No le tengo fe para playoffs Bueno, claro que no Claro que no Pero al menos Para que no esté tan enojado De avante Adams Pon tú que sí Oye, ¿y los Chargers? ¿Quién quedó de coreback? Chargers Justin Herbert Ah, ok No hay cambios No, no, no En los corredores de Chargers Que son los mismos dos Del año pasado Sí Que espero que estaban en Ravens Gus Edwards y J.K. Dobbins Los dos contratados Por otro Hardbook ahora Siendo que pueden hacer Algo muy bueno Tienen una línea Que reforzaron El novato Joe Alt Jr Bueno, no Es Joe Alt Supo para John O algo así Ok Y pueden hacer algo Interesantona Y a mí me gustó mucho Gus Edwards Acá hay una pregunta Y es uno de los juegos Del mediodía Por eso la meto aquí Dígame, dígame ¿Cómo ves a los Broncos? ¿Cómo ves a los Broncos? Es el que sigue justamente Broncos Seahawks Creo que están en un En un upside O sea, creo que Pueden improve Mejorar Ok Improvisar Improvisar Y deben Creo que van a mejorar Creo que sí improvisan Sí, bueno, no Sin duda Creo que van a mejorar Históricamente nos dice No confíes O sea, no Tengas mucha expectativa Con un quarterback novato Los quarterback novatos No ganan No llegan muy lejos No está mal Pero creo que De aquí va en su vida Excepciones Y Stroud Jordan Love Sí, pero o sea No llegan a Super Bowl Claro, claro Y Jordan Love Por ejemplo No era novato El año pasado Era su tercer año Era su primer año titular Ahí quiere Pero no Creo que Pueden hacer algo mejor El corredor El año pasado Regresó De una lesión De ACL No recuerdo Quién era el corredor No me acuerdo El apellido Pero lo agarré En el Fantasy ¿De los Broncos? Sí, Williams creo que era Pero pues puedo estar tirando No, todos se llaman Williams ¿De Bonte Williams? Puede ser Pero se lastimó el ACL En el 22 En el 23 volvió Y no dio una gran temporada Pero cerró mejor Esperemos que ya Con este tiempo de recuperación Pueda hacer ese workhorse El coreback creo que es Bo Nix El novato Bo Nix Va a ser titular Me gusta eso Me emociona Cuando un coreback novato Le dan esa oportunidad Por ejemplo En Patriotas No va a ser El Drake May Va a ser Jacobi Brissett Que ya había sido coreback ahí Y se me hace chilo Se me hace un equipo Que va al alza No sé si le vaya a ganar A los Seahawks En la semana uno Seahawks me gusta Ese core ofensivo DK Methal El corredor Ken Walker Y Gino Smith Creo que pueden hacer algo chilo El año pasado Tuvieron muy buenos juegos Muy cerrados Contra 49ers Por ejemplo Y pienso que por ahí Iba a estar Divisionales El Cotorrebaja Oye y Gino Smith es bueno ¿No? Gino Smith se ha reanimido Lo quiero mucho Lo quiero mucho Si a mi se me hace Digo y es un veteranazo También Empezó en la miseria Con los Jets Pero se me hace así Como que no ha tenido Su blooming ¿Cómo se dice? Es que Bueno ya no lo tuvo Exactamente A estas alturas Ya no lo tuvo Está bien triste O sea en algún momento Me tocó platicar Con el Diego Willis El queridísimo Diego Willis Me mandó un saludo Seleccionado nacional Lo tuve en el podcast Campeón con los rayos Creo que te platiqué a ti esto Ya lo conté aquí No estoy seguro Pero le dije Güey O sea Ya tienes tanta edad Ajá Que se siente saber Que no vas a llegar a la NBA Nunca O sea Que duro Es dura Es una O sea pero Estoy seguro que Como atleta profesional En algún momento dices Pues güey ya tengo 23 Ya vale madre Es difícil Estoy de acuerdo Y obvio Uno hablando Ajeno Puede sonar grosero Pero siempre es con respeto ¿No? Ese tipo de preguntas Siendo que algo similar Pasa con Gino Smith O sea Ojalá güey Ojalá tuviera una temporadota Esos jugadores Esos jugadores que quieres mucho Nada más ¿Sabes? Y que esperes que le vaya bien Por lo que ha sufrido Por cómo se ha redimido Por lo que ha mostrado En Seahawks Que nadie esperaba Que le fuera tan bien Sí Pero no creo que suceda Igual creo que gana Este juego contra Denver Creo que gana en Seahawks Pero no creo que vaya A tener ese Esa ¿Cómo se dice? Florecimiento No, no Ya los Sí, ya güey Se tiene casi 40 acá No, debe tener unos 34 Porque pues empieza en jovencitos Y ya tiene más de 10 temporadas En la liga Que al final es lo que cuenta El yardaje recorrido En este caso O sea Hay corebacks que les toma Un tiempo O sea Son como 6 corebacks Nada más que han ganado Un Super Bowl Antes de los 30 Algo así Sí, sí, sí Matthew Stafford Fue de los últimos Que ya Rucco ganó Su primer Super Bowl Sí, claro Matthew Stafford Y él tuvo muchos años Con el mejor receptor De la historia O sea Pero con un equipo terrible O sea Se lo merecía Y me encantaría ver eso Pero no lo veo objetivo Y los Seahawks también Así como ahorita decía El otro equipo Es un equipo que me cae Así como los Texans Pues en la americana En la nacional Los Seahawks Es un equipo que me cae bien No, y ojito Traen un receptor muy bueno No me acuerdo Del apellido de este receptor Está rarón Pero Knicks No sé qué Me gusta Ok Cowboys contra Browns Por alguna razón Ese tiro siempre me gusta ¿Por qué? Cuando están Cowboys No sé Los uniformes o algo No, Cowboys contra Browns Browns Contra Browns Está difícil No sé qué peor Con el juego terrestre Cowboys Se supone que Sick Elliot Va a ser el titular Otra vez No sé Vuelve el perro arrepentido Sí, mon Me confío en la conexión De Prescott y C.D. Lamb Ya ha arreglado el contrato Sí Pero igual Cowboys Ya he dicho Cómo van a ganar Tiene que cambiar al manager Y eso no va a pasar A menos que Pues pase a mejor plan Yo creo que gana a Browns La neta Este primer juego ¿Quién es el quarterback De Browns? Un funado Dishon Watson Dishon Watson Pero tiene buenos receptores Tiene un buen equipo alrededor Y una defensa muy dura Miles Garrett El mejor defensivo De la liga probablemente Ok Commanders Contra Bucaneros Ay Commanders Con un quarterback Novato Jaden Daniels Un receptor Un receptor Que va a ser El que Si están jugando Fantasy Yo no lo pude agarrar Pero agarran A Terry McLurin Creo que se llama Ese receptor Va a agarrar Todo Todo de McDaniels Es el que Tiene la confianza Ahorita Pero va a encontrar Un equipo Más experimentado Un equipo Con muy buen Roster ofensivo Un roster Bueno también A la defensa Bucaneros Con un quarterback Ya veterano Que justamente Se ganó un buen Contrato Baker Mayfield Aquí Y yo pienso Que gana Bucaneros Una semana 1 Ok A ver como me va Con todos estos picks ¿Quién está De quarterback Con los Bucaneros? Baker Mayfield Todavía Si o sea Es que firmó Un contrato De un año La temporada pasada Y ahora lo reafirmaron Por 3-4 Se parece Randy March De South Park Creo que ya me habías dicho Está igualito Está igualito Baker Mayfield Y de ahí sigue Rams Contra Lions Ya en el Sunday Night Sunday Night Yo creo que gana Lions Un equipazo Si viene bien La Lions No manches O sea se nos olvida Que perdió La final de conferencia Exacto Llegó muy lejos Fue una temporada histórica Ahorita la gente Está emocionada De vivir en Detroit Y eso no pasa Desde Henry Ford ¿Sabes cómo? O sea Eminem volvió Y es algo Emocionante ver a ese equipo Yo creo que gana Rams Igual durísimo Rams es un buen equipo Pero esta semana Yo creo que se lo lleva Lions ¿Quién quedó De quarterback en Rams? En Rams Matthew Stafford Igual Matthew Stafford Y pues en Que este Está Shilo Porque se fue Garápolo ¿No? Para allá Está Garápolo en Rams Lo trajeron De los Fray Yo sé No sé Los quarterback Estuvieron malos Yo generalmente Como suapo acá Lo ponen A ti ya te conquistó Daniel Jones Con su barba Garápolo en Los Ángeles Y esto es una revancha Y esto es una revancha Y esto es una revancha de playoffs Recordemos que estos equipos Tienen un poco de historia Por el trade De corebacks O sea el trade De Matthew Stafford Y Jared Goff En la ronda divisional Creo que jugaron El año pasado A mí me gustó Que la ciudad de Detroit Recibió bien A Matthew Stafford Porque es un coreback Que pues la neta Lo dio todo Todo el tiempo Que estuvo en Detroit No se concretó mucho Pero Pero me dio gusto También que ganara Los Lions Ryan Gosling Rey mío Y el Monday Night Tenemos un gran partido Jets 49ers Mucha expectativa Ganan los 49ers Pero es el regreso De uno de los mejores Corebacks De la historia Aunque les duela Aunque no les guste Que se meta a Ayahuasca Aunque no les guste Aceptarlo Aunque nada más Haya ganado un campeonato Está ahí Sin duda está en un top 10 Es que le tocó jugar En la época de Tom Brady También con un coach Medio mío O sea El Super Bowl Que lo ganó No tenía mucho talento En la ofensiva O sea Él hizo mucho Mucho Del lado ofensivo Luego cayó Devante Adams Y nunca concretaron Siempre se quedaron cortos Contra sus Terribles 49ers De hecho O sea Aaron Rodgers Los 49ers Ha sido su Su némesis Es el que más odia Sí Y yo creo que Es un buen regreso Ojito con esa conexión 40 años Sí güey Ojito Entre esa conexión Entre Rodgers Y Wilson Su receptor El Breeze Hall Creo que viene Durísimo Ojalá Cumpla esas expectativas Y de un temporadón El corredor de los Jets Sí Pero 49ers Es 49ers Firmaron a Duke Divo Samuel George Kittle McCaffrey Brock Purdy Bosa Fred Warner O sea Puedo seguir Y seguir ¿Qué tan abierta Está la ventana De oportunidad De campeonato Para los 49ers En este 2024 Antes del kickoff Creo que siguen siendo Favoritos en la nacional Yo diría que tienen Un 40% El otro 60% Te lo divides entre los otros Los demás Los otros 15 equipos De la nacional Favoritos entonces Porque yo el año pasado Si recuerdas Alguna vez Tal vez viste el rail Pero predije el Super Bowl Y me llamaron loco De hecho Cuando dije 49ers Pues es que eres loco Hasta que veas O sea Sí Pues soy un loco No tiene nada que ver Con mi predicción La atiné Ajá Y mostramos Mostramos No lo veo Yo creo que los 49ers Ya estuvo Y de la nacional Ya tuvieron mucha oportunidad No sé Tengo esa incertidumbre No veo a ninguno Así como veía Seguro el año pasado En estas alturas Justo antes del kickoff Predije 49ers En la nacional Ahorita no sé O sea No elegiría a uno No podría Pues dame una loquilla Una así que digas Nomás para mover a la gente Ay no Híjole Seahawks Digo nomás estoy eligiendo Bueno Porque Seahawks Riders Seahawks Riders El Super Bowl No Green Bay tal vez Green Bay tal vez Green Bay Jordan Love creo que sorprendió ¿No? Super Bowl expectativas Machín Oye que se reporta El Marcel Dice que le gusta mucho Cuando comienza la NFL Porque también Quiere decir que ya va a comenzar La Liga Mexicana del Pacífico Algo bien Sí claro Y arriba los Packers Dice El Marcelo va a los Packers Está muy emocionado Por el juego del viernes De hecho Algo bien Algo bien va a estar chilo Yo pienso que Yo pienso que Y este es del corazón En 2011 En la final de conferencia 2011 2012 No me acuerdo Porque ya es que es temporada Un año Y los playoffs en el otro año ¿No? Timón Pero bueno En la final de conferencia Era Patriotas contra Ravens Y perdieron los Ravens Ganaron los Patriotas Del otro lado Era Gigantes contra 49ers Y por un gran field goal De los Gigantes Ganaron los 49ers Perdón Ganaron los Gigantes Y perdieron los 49ers Sabemos la historia El Super Bowl Lo ganó El año que entra Se repitieron Ambos campeonatos De conferencia Solo que esta vez Ganaron los Ravens Y ganaron los 49ers Yo pienso que este año Pasa algo similar Yo pienso que este año Se repite 49ers Lions Y se repite Ravens Kansas City Y por nuestro corazón Y amor al underdog Vamos con los underdogs Digamos A ver que sucede Puedo estar errado Pero tú dices Packers Yo digo Lions Y tú dices En la americana Chips ¿O quién? Chips Yo también Con todo el dolor De mi corazón No es algo que quisiera Sí, sí, sí Porque bueno Van a salir todavía más Van Wagoners Sí, claro Y vamos a soportar más Y todo bien Pero Estoy casi seguro Que ellos Van a ir al Super Bowl Yo también Por lo que hablamos Ahorita al principio Del programa Que están impulsando A algo histórico De Patrick Mahomes Siendo que va para allá Pero vamos con el corazón Y el Super Bowl Va a ser Ravens Lions Acá predicen uno Eagles contra Jets Está medio random Pero bueno Ojalá Es un mundo de fantasía Sí, sí, sí Y ojalá A mí me gustaría Ver a Aaron Rodgers Compitiendo a eso O sea Estar en la Mainstream media Por la historia Me gustaría Verlo me gustaría Sí, sí, sí Igual a mí Pero si se me hace La predicción ¿Verdad? Un poquito Un poquito Un poquito Pero bueno La experiencia Ya sabes Muchas veces Es lo que más cuenta Se nos olvida Se nos olvida Estadística Que ganen un Super Bowl Nunca De la tarde Mañana Deportes Para Gordos Mañana Deportes Para Gordos Quieren platicar Con alguien De NFL Ahí vamos a andar Perfecto Pues ya nos vamos Hugo Gracias por visitarnos De nuevo Encantado Acá nos vamos El próximo martes Ya con los primeros Resultados de la NFL Si gano los Ravens Traigo la morada Si pierden Vengo biche Ok Ya dijo Nos vamos el martes Hugo Es droga Es droga Mañana es miércoles De boxeo No se lo pierdan Acá con Eduardo Zamora De Golpes de Poder Acá nos escuchamos A las 3 de la tarde Bye Con el cronómetro en ceros Nos despedimos hoy De Zoom Sports Te invitamos a que nos acompañes En nuestro próximo programa Lleno de acción Análisis